Bienvenido a su canal de humor favorito, Cuba Chistes Tube, con los mejores chistes cortos animados. Si te gusta mi contenido, me ayudaría mucho dando un like, comentar o compartir el video. Muchísimas gracias por el apoyo recibido. Sí, aló. ¿Podría hablar con Mario? Ajá, ¿y quién eres tú? Yo soy Sofía, su novia. ¿Quién eres tú? ¿Quién? ¿Su novia? Yo soy su mujer, su esposa. ¿Su esposa? Pero si nosotros hemos estado juntos por más de un año. Mira mamita, sí soy su esposa y hemos estado casados por 10 años. ¿Qué? ¿10 años? Mira, ¿sabes qué? Dile a Mario que se olvide de todo. Que se olvide de todo el dinero que le estoy dando, que se olvide de todos los pagos que estoy haciendo por su carro, y que no olvide esa tarjeta que le acabo de dar. Sin límite, que se olvide de todo. Ay, Sofía, ¿y tú haces todo eso por él? Sí, lo hacía, pero ya no más. Se acabó. No, 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 Sofía, no te preocupes que yo te estoy echando bromas. Yo soy la hermana de Mario. Ya te lo voy a buscar. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!